Y le informo que la etapa veraniega comenzará este año en La Habana el domingo 5 de junio y se extenderá hasta el 28 de agosto. La coordinadora de programas y objetivos del gobierno de la capital, Tatiana Viera Hernández, afirmó que el plan de actividades diseñado para el periodo cuenta con variadas opciones recreativas. En el ámbito cultural se retomarán eventos como la Feria Arte en la Rampa, la Fiesta de los Libros, el primer encuentro taller de grupos de teatro y el Carnaval de La Habana. Viera Hernández añadió que las propuestas contribuirán al sano esparcimiento y a la promoción de una cultura para el empleo del tiempo libre.